Hola, mi nombre es Camilo Londoño, soy el subdirector de recursos privados de la Secretaría de Hábitat y desde mi subdirección tenemos un programa que cierra brechas de pobreza en las mujeres. Es un programa que es para mujeres de fatura femenina, mujeres que estén en riesgo de feminicidio, mujeres violentadas, mujeres reincertadas, mujeres cuidadoras. Este programa consiste en que durante 12 meses nosotros le entregamos un aporte para que ellos paguen su arriendo y hagan un ahorro voluntario. De esta manera las mujeres finalmente compren vivienda y aquí le doy paso a mi compañera para que la compre el programa. Gracias Cami, buenas tardes, mi nombre es Mónica Beatriz Piñeros, soy la subdirectora de recursos públicos de la Secretaría Distrital del Hábitat y está bajo mi cargo el programa Oferta Preferente. Oferta Preferente es una forma diferente de dar subsidios en Bogotá. Damos el subsidio en una fase temprana. ¿Qué significa eso? Que estamos apartando las mejores viviendas de interés prioritario y viviendas de interés social que se están construyendo en la ciudad de Bogotá a través de un aporte de 10 salarios mínimos y por tanto luego cuando lo ofertamos a nuestras familias vulnerables ya están listas para que ellos las puedan elegir. De otra manera lo que pasa es que esas viviendas se convierten en un producto más inmobiliario en el mercado y cuando salen a venta nuestras familias vulnerables no tienen la oportunidad de comprarlas. Entonces a través de este programa estamos dando la opción para que efectivamente familias vulnerables las puedan adquirir. Y lo que tiene que ver con las mujeres también tenemos, como tú lo sabes, factores diferenciadores. Y aquí decirles que si bien arrancamos todas las separaciones con 10 salarios mínimos tenemos factores en donde el ser madre cabeza de hogar, el estar a cargo de una persona que tiene una discapacidad, por ejemplo o ser cuidadora de personas de tercera edad, hacen que si tienen caja de compensación familiar les podemos dar hasta 20 salarios mínimos y si no tienen caja de compensación familiar hasta 30 salarios mínimos, lo que realmente se convierte en un aporte muy importante para lograr el cierre financiero de nuestras familias. De esta forma lo que hacemos es unir los dos programas, que las mujeres ahorren y al final compren viviendas a la Bogotá que estamos construyendo desde la Secretaría de Ángeles. La que estamos construyendo juntos.